Esto viene de una inquietud que tenían un grupo de ciclistas, como vos dijiste, se lo plantean a Sara, con Ariel Mosconi fuimos los tres, ellos plantearon el lugar, nos pareció que es un lugar que yo creo que con el tiempo va a ser otro parquecito porque está rodeado de barrios, ellos ya quedaron rodeados de barrios, está el proyecto de trasladar la planta de cloacas, de afluentes, a otro sector, entonces ahí se planteó hacer el velódromo. El velódromo tiene alrededor de más o menos 900 metros, tiene la pista. Lo que nosotros hicimos es desmarcar la pista, bueno, llevamos la maquinaria, se trabajó sobre el suelo, nosotros tuvimos, justamente yo tuve esta semana, estuve hablando con la gente del mantenimiento de calles que en algún momento vamos a tener que ir de vuelta porque ahora ya se asentó, eso ya se hizo hace dos meses, se asentó la tierra, vamos a tener que pegarle una nueva perfilada, regarla, mantenerla, pasarle el engomado como para que eso se siente más, y de parte del municipio lo que se está haciendo es proveer a los ciclistas que ellos sí están trabajando, son un grupo, no sé cuántos son, pero son unos cuantos porque pusieron, nosotros le dimos los postes para cerrar, para dividir, digamos, lo que es el velódromo de la planta de cloaca, para que no haya ningún problema porque por ahí pueden ir chicos, pueden acercarse, están las piletas, entonces para no correr ningún peligro se está alambrando y se está dividiendo ese sector. Todo ese trabajo lo están haciendo ellos, que es un trabajo bárbaro, creo que yo tengo contacto con uno o dos, que son los que nos van pidiendo cosas y bueno, vamos intercambiando ideas, pero bueno, sé que son un grupo grande y me parece algo bueno para la ciudad porque eso va a quedar ahí, va a estar rodeado de barrios, la idea es que después eso tenga una entrada aparte, digamos, por lo que es el barrio Las Lomas, por ahí atrás se va a ingresar por calle 25 de Diciembre, calle 25 de Diciembre va a llegar hasta el fondo, hasta donde cruza el canal, entonces ellos van a, todos van a poder ingresar por ahí, eso va a estar abierto, va a estar abierto a la gente que quiere ir a andar en bici, no hace falta ser un corredor, si uno tiene ganas de ir a andar en bici puede ir a dar vuelta ahí y la pista es bastante ancha como para que ellos puedan trasladarse ahí, tiene alrededor de entre 8 y 9 metros de ancho por 900 metros de largo más o menos.